Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y su don en la cancha. Sí, lastimadamente el rival no logra empatar. Obviamente el marcador que buscábamos era ganar para llegar súper bien a nuestro primer juego de eliminatoria. Pero bueno, es un buen parámetro. Los compañeros van a sacar buenas conclusiones, dando positivas como negativas para pulir los detalles que hicimos bien y obviamente corregir lo que hicimos mal. Sí, es importante que hoy varios compañeros pudieron tener su debut en selección. Otros que venían de un lapso largo de no poder estar y hoy también tuvieron su oportunidad. Y bueno, así es, creo que el profe le está dando oportunidad a los jóvenes, es de aprovecharla y no soltarla. Sí, hicimos un campamento largo, como bien lo decís, para aprovecharlo de la mejor forma, tanto en entrenamientos como en partidos, para llegar en últimas condiciones a ese partido eliminatorio, que es el 5 en Guatemala. Pues creo que súper bien, venimos afinando detalles en lo táctico, en lo físico creo que andamos bien. Es un campamento que nos sirvió mucho, tanto en lo táctico como en lo físico. Y ahora, la última semana, pues darle con todo, porque hay que cerrarlo de mejor forma y iniciar ese partido eliminatorio con unos 3 puntos que nos van a ayudar de mucho. Sí, increíble, hoy se hicieron sentir una vez más, donde quiera que vamos en Estados Unidos, siempre nos sentimos como en casa. Y bueno, agradecerles a ellos por el apoyo que nos dieron el día de hoy. Y bueno, agradecerles a ellos por el día de hoy. Y bueno, agradecerles a ellos.